Mi nueva aventura en San Miguel de Allende. Desde el mirador podrás tener una vista espectacular de todo el lugar. Su parroquia de San Miguel Arcángel es de estilo neogótico. También tiene unas torres enormes rosadas. Tienes que entrar para conocer su altar y domo increíble que están hechos de oro. Pero por la noche se ve espectacular ya que ponen unas luces geniales que parecen un castillo. Visitamos una tienda de chocolates y dulces de Constanzo. Estaban deliciosos. En el café de San Agustín vas a encontrar unos deliciosos churros de la actriz Margarita Agrania. Muy recomendables por cierto. No olvides recorrer el marcador de artesanías donde encontrarás juguetes, ropa, joyerías y muchas cosas para decorar y hasta cosas ricas para botanía. Si quieres ver el video completo está en mi canal de YouTube. Así que dale de suscribirse y dale like. ¡Gracias!